Esperando verte una vez más Sabes lo que te va a pasar Era un viaje para disfrutar Y no te pude ver ya, nunca más Entonces, ¿dónde te puedo buscar? ¿Yo cómo seguirías al fondo del mar? Lo peor tenía que pasar Esperando que me dé una señal Pero no te pude ver ya, nunca más 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 Pero no te pude ver ya, nunca más